Continúa el frío acá en los Estados Unidos, continúa esta ola invernal que sin duda preocupa. A la fecha, 40 personas han perdido la vida a raíz de este fuerte frío que vive en los Estados Unidos. Los lugares más afectados son Arkansas, Illinois, Kansas, Mississippi, Nueva York, Oregon, Pennsylvania, Tennessee y Wisconsin. En el sector de Arkansas, de Tennessee, tal vez han sido los más golpeados. En Tennessee, un conductor perdía el control de su camión y ocasionaba un accidente realmente fatal. 40 personas han fallecido en diferentes estados en los Estados Unidos y aquí en el área metropolitana de Washington. Se espera otra vez nieve para las siguientes horas. Se dice que el viernes y el sábado tendremos nieve en el área del DMV, en el área metropolitana de Washington. Seguimos con el frío y bueno, el informe del servicio de meteorología constantemente se está actualizando y se pide precaución a la población, especialmente a la hora de conducir en las carreteras. Quiero que vean, estas son las imágenes y los videos que hemos podido recopilar de las redes sociales que también nos han enviado a la revista Latinos. Cuídese, maneje con precaución. Es la recomendación de la policía y por supuesto también de este medio de comunicación. El sector.